... ...siente en tu interior la belleza de Teruel... ...y disfrútala como sólo tú sabes hacer... ...ven y siente Teruel... ...como es una historia fantástica basada en una leyenda... ...nuestro papel es representar a la orden de Calatraga que había en Alcañiz... ...para incluirla e identificar un poco más al Cañiz en el evento. Lo que ustedes van a presenciar es el vencimiento del dragón... ...una palabra de la eterna lucha del bien contra el mal... ...requisitado por un dragón y su vencimiento por el señor San Jorge... ...que representa el bien... ...en esta lucha no se pretende ir con el Espada... ...sino convencer por el amor representado... ...con un rapido de flores turísticos de Estés. ...pues bueno pues somos unas de las danzantes... ...las hortelanas que como bien han anunciado... ...somos 16 personas... ...y entonces pues eso intentamos hacer los bailes de las hortelanas... ...aquí en la plaza... ...ensayando llevamos desde febrero ¿vale?... ...ensayamos sábados, domingos... ...como bueno... ...como se puede ¿no?... ...porque tenemos gente estudiando fuera... ...y luego pues cada año... ...pues tenemos alguna nueva incorporación... ...pues por estudios... ...por... ...bueno por cosas... ...pero bueno... ...aquí siguen todas las 16... ...con previsión del año que viene... ...queremos ampliar dos parejas más... ...porque queremos llenar un poquito más la plaza... ...entonces el año que viene si todo va bien seríamos 20. ¡Gracias! 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 A ver... ...es un orgullo para uno... ...eso está claro... ...luego haces una cosa que te gusta... ...que es el mundo del caballo... ...y luego pues me siento orgulloso de hacer este evento... ...con muchos nervios desde luego... ...porque nervios solo hoy ¿eh?... ...porque estos días que hemos enseñado la plaza... ...nervios no había... ...pero hoy siempre hay nervios... ...y espero que si yo me voy... ...haya alguien que coja el sitio... ...porque por cogerlo... ...lo pueden coger... ...el problema es tener un caballo. ...no solo es un día de celebración para... ...para el Cañiz... ...también para todos los aragoneses... ...ya que es el patrón de... ...de nuestra comunidad autónoma... ...además recientemente ¿no?... ...propusimos al pleno del ayuntamiento... ...que fuera declarada fiesta de interés... ...autonómico por parte del gobierno de Aragón... ...y es una fiesta además que gusta a todo tipo de público ¿no?... ...desde los más jóvenes... ...que les encanta cuando sale el dragón... ...hasta los más mayores ¿no?... ...así que un día de celebración para todos... ...y luego pues a disfrutar también de la judía... ...y del concierto que habrá en el recinto frial. ...bueno pues estoy muy agradecida... ...porque fue un año duro... ...y la verdad es que todo esfuerzo tiene su recompensa... ...y es un regalo muy bonito... ...pues de media en segundo bachillerato tengo un 10... ...y en selectividad tengo un 13,6... ...y ahora estoy estudiando bioquímica en Madrid... ...y la verdad es que estaba un poco nerviosa... ...porque es un acto que he visto muchos años... ...pero esta manera de un poco diferente... ...y muy especial claro. Siente en tu interior... ...la belleza de Teruel... ...y disfrútala como sólo tú sabes hacer. Ven y siente Teruel.